Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades Buenísimo día Yaracuy Nuevamente con ustedes en su programa Contacto con Julio León Este programa número 13 De este lunes 16 de mayo de 2016 El saludo a esta hora de la mañana 6 minutos En nombre de la gente que hace posible esto Desde acá, desde la residencia del gobernador Tenemos entonces la asistencia de programación Douglas Silva en compañía Por supuesto en las demás emisoras Señal matriz Tenemos en esta mañana 102.9 FM Alegría 1020 AM en Chivacoa Picacho 98.5 FM en Irwa Y Gran Sabana 99.5 FM Así mismo el resto de emisoras Comunitarias alternativas Que se suman a esta hora de la mañana A través de este Su programa Contacto con Julio León Programa número 13 De este espacio Del gobernador del estado de Yaracuy Julio León Heredia El saludo Este es su servidor Francisco Pancho Márquez El 29.388 Como certificado de locución Y 14.776 Del colegio nacional De periodismo La dirección y producción De este espacio Julio León Heredia Bueno por supuesto Desde la residencia oficial del gobernador Hoy vamos a estar con todos ustedes Tocando algunos temas importantes Que han dado O tienen que ver precisamente Con la vida cotidiana De los venezolanos Y por supuesto Yaracuy Que recordamos No es una isla Estamos metidos Imbuidos también en estos temas Tema que tiene que ver con la política Los claves La salud La vivienda Vamos a estar tocando todos ellos Y ustedes también van a tener La posibilidad De combinarse con nosotros A través de los teléfonos O los números de contacto El 0416 645 1375 Repito 0416 645 1375 Y el 0416 648 5543 Repito ahí 0416 648 5543 Los mensajes que usted quiere enviar Para que participe con nosotros Le vamos a dar lectura allí Para que ustedes también Cualquier situación que tengan En su comunidad Participan Cualquier opinión que también tengan Desde allí Participan Y eso le van a llegar Todos también al ciudadano gobernador Del estado de Yaracuy Con quien vamos a estar Haciendo contacto telefónico En el día de hoy Para participar también En este Su programa Contacto con Julio León La etiqueta Numeral Contacto con Julio León El Twitter Arroba Julio León Yara Y arroba Gobierno de Yaracuy Para que ustedes se activen En cualquiera De los puntos de contacto Hoy tenemos acá la visita También De dirigentes De algunas comunidades Del estado de Yaracuy También de gente Que tiene que ver Con la responsabilidad De gobierno Algunos alcaldes Que están acá De Manuel Monge Joan Quero Que ya lo tenemos por acá Por cierto Jazmín Silva Vocera De la VCH Poblado Yumarito Y perteneciente al CLAP Ana Ortega De la VCH Poblado San Antonio De Padua La Cero También perteneciente Al CLAP Héctor Quintero Del CLP De Yumare Y CLAP Del Barrio Nuevo A Cerradero Con ello Vamos a estar conversando También sus experiencias En esto del CLAP Que ha dado mucho Que conversar Y bueno Ya traen en mano También algo No Estamos viendo acá Ají dulce Cilantro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Celeri Que bueno Eso se llama monje Lechuga Tomate Y berenjena Uy Tenemos la ensalada Allá en la mesa Y aquí está Estos Tomate Ah Cherry Cherry o cheddar Cherry Ah Que bueno Eso era lo que se daban Antes en el patio Silvestre Bueno Ahora se dan Completamente bien Acá En nuestro estado Yaracuy Bueno 6 y 10 minutos De la mañana 6 y 10 minutos Contacto con Julio León El programa Que llega a todas Y todos ustedes Es importante Repetírselo A través De la señal matriz Que nos da Urbana 102.9 Alegría 1020 La Yaracuyana Siempre al lado De su pueblo En Chivacoa Picacho 98.5 FM En Irgua Y Gran Sabana 99.5 FM En el municipio País Un saludo a toda esa gente A esta hora de la mañana Un apretón de manos Y comenzamos desde ya Por supuesto El tema que He centrado Desde el día Viernes El decreto emanado Por el ciudadano Presidente Nicolás Maduro Quien firmó Una extensión Del decreto De emergencia Que ya estaba Y se incluyó Un estado de sección En todo el territorio Nacional Con la finalidad De tomar medidas Para combatir El problema De la escasez Desabastecimiento Delincuencia Y paramilitarismo El artículo 2 Del estado de sección Y emergencia económica Y emergencia económica Dicta que el ejecutivo Podrá Dictar las medidas Que considere Convenientes Para asegurar El apoyo público Y privado En la producción Decidir la suspensión Temporal Y excepcional De la ejecución De sanciones Contra máximas autoridades Del poder Público Y otros Altos Funcionarios El mandatario Podrá suspender De manera Temporal El porte De armas Este decreto Será enviado A la asamblea nacional Y el tribunal Y al tribunal Supremo de justicia Y tendrá Una vigencia De 60 días A partir De su publicación En gaceta Oficial Además Hay otros contentivos Allí dentro De este decreto Pero Bueno Delsa Solorza No diputada De la asamblea nacional Dijo que El estado de sección Debe ser notificado Ante la ONU Y la organización De estados americanos Yo creo que Delsa como que No entendió Que Venezuela Es libre e independiente Bueno Pero vamos a darle A Joan Quero La bienvenida Los buenos días Mientras también Hacemos el contacto Con el gobernador Julio León Heredia Y su apreciación Joan Quero Sobre este decreto De emergencia Y estado de sección Firmado por el ciudadano Presidente De Venezuela Nicolás Maduro El día viernes Buenos días El saludo al pueblo De Yaracuy Que le escucha Y especialmente Su municipio Manuel Monge Muy buenos días A todos los radioescuchas De este prestigioso programa De nuestro gobernador En contacto Con Julio León Muchas gracias Pancho Por compartir Con todo el pueblo De Yaracuy A esta hora Me acompañan Voceros De nuestro municipio De tres comunidades Distintas De los CLAC De nuestro municipio Referente al decreto Creo que el presidente Por supuesto Ha venido tomando Decisiones acertadas Un poco para mantener La estabilidad política Del país Que es lo que lamentablemente Esta oposición Irresponsable Cada una de esas medidas Que viene tomando Nuestro presidente Nicolás Maduro Por supuesto Ellos buscan La manera De contrarrestar En cómo el país Pueda volver A la normalidad O cómo el país Pueda mantenerse Con una estabilidad Política En los diferentes niveles Porque creo que el decreto Reafirma Pues el compromiso De nuestro presidente Nicolás Maduro Con el pueblo De Venezuela Para tomar las medidas Que sean necesarias En todo este trayecto Tan difícil Tan cuesta arriba Para todos Porque no es solamente Para la estructura De gobierno Es para todo Nuestro pueblo Y que hoy El presidente Venga Tomando medidas Como el decreto En ese acto Tan maravilloso Del poder popular Donde tuvimos La presencia También De voceros De nuestro municipio Y voceros Del poder popular De todo el país Nosotros somos fieles Creyentes En el poder popular Y sabemos Que el presidente Nicolás Maduro Nunca va a tomar Una medida Que vaya contra El poder popular Y es por ello Claro que creemos Que es una medida En este momento Acertada Para que De acuerdo A la carta magna De acuerdo A ese estatus Jurídico Verdad que tenemos Que el presidente Pueda maniobrar Por supuesto Que está contemplado Dentro de nuestra Constitución Por supuesto Que el decreto De una u otra manera Viene a contrarrestar El tema De los ataques Que está recibiendo Venezuela A nivel Internacional Y que es la intromisión De la intromisión De los Estados Unidos Por diferentes Vocerías Aparte De eso El secretario De la OEA Que no es más Que también Un lacayo De que forma Parte de esos cuadros Para malinformarnos Ante el mundo Como país Así que Yo creo que Más allá De un decreto Es una decisión Acertada En este momento Para la defensa De la patria Para ese primer objetivo Que es defender Nuestra soberanía Como país Y que a todo patriota Independientemente Sea chavista O no Que quiera este país Que quiera la paz Debería apoyar Este decreto ¿Cómo se ha movido Su municipio? Porque estamos hablando También de experiencia De cada municipio La semana pasada La oposición Debido a todas Estas situaciones Ha buscado También calentar calle Y invitaron A todo el país A marchar Los 335 municipios Del país ¿Cómo estuvo La marcha También O cómo la evalúan Ustedes En su municipio Manuel Monge Bueno Pancho Decirte que Allá Bueno Si marcharon No fue terrenalmente A menos que Hayan tenido aviones Y marcharon por el cielo Pero tampoco Se escucharon Lo que sí te puedo decir Que hace como 22 días Me pasaron por escrito Al despacho ¿Verdad? Una solicitud Para una marcha Un día domingo El primero de mayo Y lamentablemente Para ello Yo se la afirmo Y vamos a ver Cuántos son Y este Lamentablemente No le llegaron 30 personas Tuvieron que marchar En 4 o 5 carros Y se dividieron Menos de 30 personas En esos 4 o 5 carros Esa fue la marcha Que plantearon Desde el Teo 5 Hasta la Plaza Yumares Esos son ellos O sea Yo creo que Cada día han venido Perdiendo creabilidad Nada más Anoche Casi hasta las 3 de la mañana Un consejo comunal Le dimos en todas las vocerías Esa era la joya De la corona Para ellos Lo que ellos Vociferaban Por las redes Que el consejo comunal Era de ellos Que los revolucionarios Estaban perdidos O sea Toda la guerra sucia Que ellos Estaban acostumbrados Hacer Para tratar de mal Poner a nuestros cuadros Que están en los clases Nuestros jefes de calle Por supuesto A nuestros voceros Y voceras De UVC Y nuestros consejos comunales De verdad Las felicitaciones A esa casi 60% De participación Que estuvo Centro 1 ¿Verdad? Y bueno Que sigamos trabajando De manera articulada Conjuntamente Con el trabajo Que se viene haciendo Yo creo Pancho Que aquí Hay una muestra ¿Verdad? De lo que queremos hacer Y de lo que quieran hacer Ellos quieren un país Destruido Nosotros queremos Construir un país Estamos en el programa Contacto con Julio León Programa número 13 Desde acá De la residencia El gobernador Del estado de Yaracuy Julio León Heredia Estamos previstos En cualquier momento También intercambiar con él Conversamos con Joan Quero Alcalde del municipio Manuel Monge Mire Este tema del CLAP Que se ha hablado mucho En los últimos El último mes En el caso En el caso De la distribución Producción Y transformación Del bodeguero Principalmente Y esto de casa Por casa Las bodegas Mercados Comunales La producción ¿Cómo ha pegado O de qué manera Impactado allá En el municipio Manuel Monge O ha contribuido También para el crecimiento Y desarrollo De su municipio Sí, bueno Nosotros Tenemos 48 CLAP Que están distribuidos En 5 circuitos Los cuales Bueno Están desplegados Integrados Entre 7 11 comunidades Cada CLAP Lo atendemos Semanalmente De manera Progresiva Hacemos una Rotación Un aproximado De 21 días Por cada Por cada Este Circuito Que comprende De 7 a 11 comunidades Por supuesto El trabajo De los jefes de calle El trabajo De nuestro compañero Vocero ¿Verdad? De calle Viene acompañado De los productivos No solamente Entregar Lo que tiene que ver Con Con La comida La bolsa de comida O el combo Sino también Como le damos El acompañamiento Productivo Yo quiero expresarte Pancho Que nosotros Hicimos una formación Fuimos Al Prudencio Vázquez Y formamos 20 voceros 20 voceros En un primer lugar Que trataron ¿Verdad? De Hacer una formación De una semana Estos voceros Por supuesto Se convirtieron En multiplicadores Como hacer canteros Y bueno Yo creo que eso Se fue expandiendo ¿Verdad? Se fueron contagiando Los vecinos Y vecinas De las diferentes comunidades Hoy Estamos llegando Casi a los 250 patios En nuestro municipio ¿Verdad? Pero siembren porrones Porque eso es lo que dicen Que están sembrando en porrones Pero si en porrones No nos va a rendir Mira Yo te quiero decir Que nuestro municipio Manuel No es uno de los municipios Bueno Honestamente Agrícola y Pecuaria ¿Verdad? Por su naturaleza Su río Su frescura Aquí hay una muestra ¿Verdad? Tenemos el tomate Ají Celery Tenemos por allá Cilantro ¿Verdad? Tenemos aquí Berenjena Tenemos Lechuga O sea Es parte de una muestra Por allá Por allá Trae el compañero Héctor El tomate Cherry Y el frijol O sea Se viene expandiendo A lo largo y ancho Nada más en Yumarito Fíjate Tenemos 24 patios Ahí está en la foto 24 patios Alineados En un terreno Que es para la construcción De vivienda Y esos 24 patios En 15 días Van a ser ya 48 patios Porque bueno Se han ido contagiando Y ayer tarde Hicimos un recorrido Y bueno Era increíble Como las personas ¿Verdad? Se van contagiando Y se van llenando De motivación Para la siembra Yo creo Que es el cambio De la cultura Del facilismo A que nosotros Podamos Ir cosechando Una cultura Verdaderamente Productiva Donde cada familia Me decía una señora ¿Verdad? Que Luisa Serrano La cual me decía Mira nosotros Nos tornamos Como familia Yo riego En la mañana Mi hijo al mediodía Y mi esposo En la tarde O sea Creo que es una Una forma ¿Verdad? De como La familia Se ha ido integrando En su unidad De producción familiar Te puedo decir Que tenemos tres tipos Unidad de producción familiar Unidad de producción Que por supuesto Son a nivel mediano Unidad de producción macro Bueno Tenemos que ir al gobernador Del estado de Yaracuji Julio León Heredia En línea En este Su programa Contacto con Julio León Programa número 13 A ver Buenos días Gobernador Si nos escucha Buenos días Bueno Saludos Para ti Para todos Los planes De este programa Bueno Que nos acompañen Gobernador Quisiera que nos Explicara un poco Y profundizara Ya que estamos Tocando esto De la firma Del presidente Nicolás Maduro El día viernes La firma De una extensión Del decreto De emergencia Y se incluyó Un estado de sección Bueno Se cayó la línea Ya vamos a Volver a conectar Con él Y quisiera Quiero que nos Dejara con Algunos de los Protagonistas Yasmín Silva Que la tenemos acá Ella es vocera De la VT Poblado Yumarito Y perteneciente También Protagonista Del CLAP Buenos días ¿Cómo ustedes Han vivido esto Y de qué manera Pues están apoyando En su comunidad Estas iniciativas? Bueno Antes de todo Muy buenos días Tengan todos Los Radioescuchos De esta prestigiosa Emisora Al gobernador Julio León Y a nuestro Alcalde Yonquero Por su invitación A este programa Mi nombre Mi nombre Yasmín Silva Y vengo del Municipio Manuel Monge Específicamente Poblado Yumarito Ya nos va a dar Entonces Tu experiencia Sobre Estos CLAP Y sobre todo La siembra Que se está Acompañando Con los CLAP Tenemos Tenemos nuevamente En línea El gobernador Buenos días Gobernador Buenos días Paco No sé Dónde Dónde Quedamos Aquí Que se nos cayó La comunicación Primero era Lo que nos Aportar aquí Que estábamos Conversando Con Joanquero La profundización El día viernes El presidente Nicolás Maduro Firmó una extensión Del decreto De emergencia E incluyó Un estado De excepción Usted le puede Explicar a nuestros Ollentes Yaracuyano De qué manera Esto beneficia A la población Venezolana O perjudica Porque ya hay También quienes Salen a decir Que no beneficia En nada Al país Lo primero Que debemos Decir Es que el pueblo Debe de estar En pleno conocimiento De lo que está Establecido En nuestra Constitución Fíjense Yo le pido A todos los usuarios Y usuarias Que en este momento Nos están escuchando Que busquemos La Constitución Y en ella Vamos a encontrar El artículo 2 3 En el numeral Número 7 Está establecido Aquí La competencia Que tiene El presidente De la república De poder En este caso Establecer El estado De excepción Y decir Mereza Luego Posteriormente En la misma Constitución Podemos ir Y revisar El artículo 338 El 339 Que ya Se desarrolla Si Lo que significa Un estado De excepción Y como el presidente Tiene la facultad De establecerlo Ante situaciones De complejidad De orden económico De orden social O de cualquier Elemento Que en este momento Sea necesario Para Recordar O tener Con acciones Del gobierno En este caso A la población Entonces Evidentemente Que dictar El estado De excepción Y de emergencia Está perfectamente Cargado Como una competencia Que tiene El presidente De la república En el artículo 236 Numeral Número 7 De nuestra Constitución Y luego Los artículos 338 Y 339 Desarrolla En el estilo Que contempla Estos artículos En materia De un estado De excepción Y de emergencia Por supuesto Hablando De manera clara ¿Cuál es El propósito? Bueno Que el presidente Tenga mecanismo Para poder Actuar Ante la situación De dificultad Que tenemos En este momento Primero Desde el punto De vista económico O sea Todos sabemos Que nuestra economía Fundamentalmente Depende De la renta Petrolera Que de hace ya Un año Tenemos Los precios De los arribes Del petróleo Que se han desplomado Los cuales nos han afectado A la economía Nuestros ingresos Se han disminuido En el orden Del 80% El 85% Entonces Ahí hay un Primer argumento Que bueno Que nos tiene Discusión Y este es lo Con la cual Hoy Tenemos profundas Dificultades En el orden Económico Bueno Para poder Importar Materias primas Para poder importar Si el producto Terminado Que nos disponimos Acá En el ámbito Nacional Pero por el otro Lado Este elemento Sumo De integrar Que toda la población Tiene que Conocer El concientizar Que es el caso De las Aminat Que hemos recibido Bueno Vivo La semana pasada Al expresidente Colombiano Álvaro Únice Como Estaba Expectando La necesidad De establecer Un ejército Internacional Bueno Para este caso Invadir a Venezuela Que es lo más grave De todo esto Que más allá De la posición Política Que pueda tener Cada quien En este momento Se trata De defender La paz Cualquier persona Que quiera este país Cualquier persona Que está Venezolano Mira Ante Esa Posición De agresión Que ha asumido El expresidente Álvaro Uribe Todo el mundo Tabe Que en este momento Iniciado Como un Narco President Como un hombre Que ha estado Al frente De paramilitares Y que hoy Por hoy Lleva cualquier Cantidad De investigaciones Por la justicia Colombiana No solamente Como presidente Sino también Cuando Como gobernador Entonces Hay una situación De inminente amenaza Ante el país Y por eso Pues que La república Aparte De lo que tiene que ver El orden económico De garantizar La paz Eh Eh El punto de vista social De la población Bueno También tenemos Una inminente amenaza De parte De este señor Con un También De las acciones Que ha venido Tomando El gobierno De los Estados Unidos Como un decreto Donde Nos señalan Como Eh Un país Este Amnazo Para los Estados Unidos Para hablarlo Claro Llevar a cabo Última acción Acá en Venezuela Eso es Eso es algo Sumamente Granidad Todo este Organismo Perfectamente Establecido En la constitución Bueno Ha sido El motivo Suficiente Y está ahí Como Elemento Sustentado Legal Supremo Repito Repito Que es la Constitución Para que El presidente Haya tomado Esta decisión El resguardo Del pueblo Y el resguardo De la soberanía del país Eh Gobernador Quisiera que Nos Diera usted Una interpretación Eh La posición Asumida Por Delsa Solórzano Diputada De la asamblea Nacional De la oposición Que dijo Que todo Estado De excepción Debe ser Notificado Ante la Organización De las Naciones Unidas ONU Y la Organización De Estados Americanos OEA Eh Porque En todo caso Apreciaría yo Tenemos que pedirle Permiso Al extranjero Primero Para aplicar Nuestras leyes Mira Es rervo De la pena Que esta señora Diputada De la asamblea Nacional Se ve que Siquiera Le hizo La constitución Yo le pido A los Compañeros Eh Compañeras Respetados De Respetados Usuarios Usuarias En este momento Están Escuchando El programa Busquen La constitución Revista El artículo 236 Vaya Más adelante Busquen Artículo 338 3639 Todo está Relacionado El tema De los Estados De la sección Inclusive El 236 De la competencia Que tiene el presidente En ningún lado Dice Esta Bárbaridad Eh Dice Esta señora Que vuelvo Y repito Lo que es vergüenza Siendo una diputada Nacional Y que no conozca Ni siquiera Ese cual es el Parco Del acto En el cual Se debe Rectar Bueno Nuestro país Gobernador Quisiera Quisiera Y aunando A eso Pues Pareciera Ser que Hay Personas Que han Visto Una crisis Del país En un punto Terminal Y le digo Esto porque Salieron unas Declaraciones Del general Cleiber Alcalá Cordones Esto Se puede Desestimar Tiene razón En lo que está Diciendo Yo no conozco Profundidad Las acciones Del general Sin embargo En la generalidad Puedo hacer Un comentario Lo que escuchaba La referencia Que el problema Fundamental Sobre el río Guri Tiene que ver Con En el sector Pues Del sur Del país Que ha perdido Completamente El control Este Cosa que No comparto Si creo que Debemos Profundizar Medidas De control De presencia Sobre todo Con el tema De la 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 Por parte Inclusive De sectores También Para Militar Incursiones Del sur Pero El tema Fundamental Del problema Del Guri Bueno Todos sabemos Que tiene que ver Con un fenómeno Natural Que podemos Decir que No es tan Natural Es un fenómeno Que ha sido Eh Producido Por el Que ha sido Producido Por el Modelo Capitalista Como Este fenómeno El Niño Producto La devastación Que se ha Hecho La afectación Que se ha Hecho De la Naturaleza A nivel Mundial Que hoy Por hoy Tenemos un Profundo Desorren En el Punto Vista Ambiental Y hemos traído Como consecuencia Que las Prejudicaciones Que deberíamos Tener En la Cuenca Del río Caura En la Cuenca Del río Caroní Que son los que Alimentan Fundamentalmente El Guri Hoy por hoy Son muy pocas Y tenemos Prácticamente Dos años De sequía Entonces Creo que Este La información Que da En este caso El general Escribir Escalar Este No se Ajusta Al planteamiento Fundamental Que tiene que ver Con los problemas Del Guri Porque es un problema Bueno Que está causado Por este fenómeno Producto De La mala práctica De orden ambiental De la Este Afectación Que ha sido El modelo Capitalista El modelo neoliberal Que hoy por hoy Estamos pagando Por consecuencias Graves Y que hasta la fecha Bueno Tiene De manera Muy densa Recuperándose El Guri Entonces creo Que Que una cosa Que él plantea Hubiéramos Decir Que El tema De Seguridad En el tema De presencia Tenemos que Reposar Siempre hay que Reposar Sobre todo Con la presencia Que tenemos El Banco Militares Y la UCE Que siempre ha tenido El gobierno Colombiano De Dejar Solo a su Frontera Y prácticamente Tener la carga Solamente El gobierno De Venezuela Gobernador Tenemos por acá A Yasmín Silva Ella es vocera De la UCE Poblado de Yumarito Y nos está Bueno Ella hizo la presentación Nos iba a hacer Una disertación Ahí Sobre lo que ellos Están produciendo Y tienen aquí En la mesa Lástima que usted No está acá Para que disfrute De unos tomates Una berenjena Unos ají dulces También Tiene por aquí Aliños verdes Y bueno Y tantas otras cosas Que en Yumares Pues lo están produciendo Yo quisiera que usted Escuchara la intervención De ella Para luego entonces Que usted también Nos dé una apreciación De lo que ellos En este momento Están produciendo Y la actividad Del CLAP Cuál ha sido La experiencia Que ellos Están viviendo En Yumares Escuchamos A Yasmín Bueno Ante todo Muy buenos días Tengan Todos los radioescuches Esta prestigiosa emisora Mi nombre es Yasmín Silva Vengo del municipio Manel Monge Específicamente Poblado de Yumarito Yo vengo a contar Mi experiencia De mi patio productivo Donde tengo Diferentes rubros Como tomate Pimentón Ají Celery Parchita Yuca Papas Frijoles Maní Ñame Cebollín Espinaca Lechuga Y ajo en rama Ok Pero eso En que extensión Es en un patio De 25 por 25 Y 15 por 20 Uno que nos prestó Nuestro alcalde Joan Quero Y eso lo siembro Usted sola Eso lo siembro Con mi mamá Y mi sobrino Y ahorita Están incorporados Mis hijos Y mis hermanos ¿Qué cantidad Más o menos Estamos hablando Entre tomates? Tengo 320 Matas de tomate 370 matas de ají 40 de pimentón Y cantero De Celery De cebollín De cilantro Y ahorita Tengo un cantero De Este Lechuga Lechuga Ahora Esa que tenemos Acá No 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 Yo lo Decía Hace rato Que Quería hacer un Reconocimiento Sobre todo A la organización De los De los Comités locales De avance Y producción Allá en el municipio Manuel El El caso Yumarito Es importante Porque no solamente El caso La compañera Sino que ya hay Varios Patios Que se han Organizado Allí en Yumarito Y que bueno Tiene que ver con lo que Cabe el alcalde De este proceso De 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 Información Que recibieron Y de estímulo Porque finalmente El estímulo Y de poder Entender Que efectivamente Tenemos grandes potenciales En nuestras comunidades Y que el Club Que es el Poter Local Para el Avance Y producción No solamente Se queda En Esperar Que tienen El fondo De comida Que me lleven Los productos Terminados Sino Hacer lo que Están haciendo Estas compañeras Yo de verdad Quiero felicitarla Pero quisiera que También Nos hiciera Referir Cuántas personas De Yumarito Están así Como la compañera Ya en este momento Produciendo Bueno Gobernador Este En mi comunidad Hay 24 Patios Producidos Totalmente Sembrados Y Va a haber 24 más Que nuestro Alcalde Nos cedió Un terreno De Que son Para Las viviendas Y Bueno Ya Ayer Estuvimos haciendo El recorrido Y ya Dentro de unos días Estarán Totalmente Sembrados Ahora La gente Preguntará Al que nos Este Escuchando A que beneficio Me deja Además de Tener los tomates Sembrados La berenjena Económico Bueno Para mi Yo antes Tenía que venir A comprar O sea Tener una cantidad De dinero Para comprar Mis aliños Y eso Ahora Tengo que ir Atrás de mi casa Recogerme Para aliñar Mis comidas O sea Eso Es lo Más importante Y que además Este Puede compartir Ir con otro Puedo Puedo Si Mientras El kilo De tomate Está en 900 Bolívares Yo lo estoy vendiendo En 300 Y en 400 Bolívares Ah que bueno El ají Igualmente El céleri Que a muchos No les gusta sembrar Pero de verdad Es bien Se da El 100% Se dan Las semillas Ahora Esto nació Por iniciativa propia O has tenido Una ayuda No Esto Pasó Fue Sabes que Desde que El presidente Maduro Hizo el llamado Haciéndonos El llamado A todos Los voceros Y la militancia De PESU Que teníamos Que sembrar Bueno Ahí fue Donde acudí A sembrar Y luego Conversé Con el alcalde Para que no se diera Atrás de mi casa Donde se van A hacer una vivienda Para que no se diera Un pedacito más Y bueno Yo sembré Después de eso Motivé A todos Mis vecinos Inclusive Les facilité Semillas De yuca De frijoles Y haciendo Los canteros También les facilité Semillas de céleri Hay algo bien Importante Pancho Sí, dígalo Mira Fíjate Es importante La compañera Nos señalar La experiencia De lo que Ella está comentando Cómo poder Cotegir La semilla Porque una de las cosas Que estamos ahorita Con toda Este impulso De la agricultura A todos los niveles Que se han Hablado En el caso rural Al caso Fundamentalmente El municipio Manuel Jorge No tener una Desperciencia Hay seis personas Que dicen Bueno mira Voy a llegar Voy a sembrar Pero bueno Me tiene que llevar Tengo que tener La semilla Tengo que tener El abono Quisiera que Jamie nos dijera Ustedes Han logrado Conseguir Producir Su propio semilla Dejar a una Ola De De productos En este caso Tenemos que Importarlo Y si ustedes Han sido Facilitadores Para que Los otros Compayeros De la comunidad También puedan Obtener Su semilla Que hoy Ustedes Tienen Sí gobernador Este bueno La semilla Del céleri Esa la compramos Nosotras Y la de Cilantro La de Ají Bueno en una oportunidad Yo compré 87 matas Este que me la vendieron A 40 A 40 Bolívares Y de ahí Hemos sacado La semilla Para hacer los semilleros Y así facilitar También Este Este Las maticas A nuestros Compañeros A los vecinos De los tomates Bueno También También Hemos sacado La semilla Y hacemos Los canteros Y luego Trasplantamos Las plantas También El instituto INEA Que está ubicado En la cero Ellos nos han Orientado Y nos han facilitado Ya plantas Ya de sembrar Este Igual A los compañeros De A nuestros vecinos Que Nos han ayudado Bueno Tenemos Dígalo Acabo de mencionar Allí Lo que tiene que ver Para que le den Un vistaje Al resto Del pueblo Del estado Y La importancia De poder Impulsar Estos Patios Productivos O más que Patios Productivos Yo creo Que cada día Se van A ir Y van A ir Dando Un Importante Aport Para la Producción Local Y para Y para la Producción En general Del estado Tú decías Bueno Mira Ahí yo Tengo primero Que dar Esto Para Mis Pero También Estoy Vendiendo Los excedentes Y los Estuviendo Significa Un Ingreso Familiar Y Significa También Colocar El Precio Justo De Este Producto A la Comunidad Escuchaba Podemos Decir Que Es Una Fuente De Una Economía Familiar Que Perfectamente Puede Obtener Recursos Para Dar De Toda La Facilidad Bueno Gobernador De verdad Le hago La invitación Como Se lo he Dicho Varias Oportunidades A Todos Los Habitantes De Mi Comunidad De Nuestro Municipio De Todos Los Municipios Que Querer Es Poder Que Nosotros Podemos Ubicar Nuestras Propias Semillas Con Nuestros Propios Rubros Los Tomates Con Los Tomates Con Los Ajises Con Los Pimentones Que Compramos Podemos Sacar Las Semillas Y De Ahí Hacemos Semillero Y De Ahí Podemos Producir Las Plantas De Verdad También Quisiera Hacer Referencia Sabes Que Yo Tengo Una Hectaria Y Media En El Fundo Nelson López Y Ahí Tengo Sembrado Tenemos Sembrado Naranja Y En Medio De De Los Callejones Tenemos Sembrado Frijoles Maíz Yuca Y Caragota De Ahí Sacamos La Semilla Y También Le Estamos Dando A Nuestro Vecino Mientras Mientras Un Kilo De De Frijol En Diciembre Costaba Mil Bolívares Nosotros Estamos Vendiendo El kilo A 300 Bolívares Gobernador Tenemos Acá También Ana Ortega Nos Va a Contar También Su Experiencia Ella De La VT Poblado San Antonio De Padua Y Del Acero Ella También Pertenece Al CLAC Nos Va a Dar Los Buenos Días Se Va A Presentar Y Nos Va a Hablar También De Su Experiencia La Escuchamos Bueno Muy Buenos Días Saludo Este A Esta Prestigiosa Programa Saludo A Todos Los Radio Escucha Del En Este Programa Gracias Alcalde Gracias Pancho Gracias Nuestro Gobernador Por La Invitación A Este Programa Donde Interactuamos Los Conocimientos Que es Lo que Queremos Transmitir ¿Cuál Ha sido Su Experiencia? Bueno Le voy a Hablar De La Comunidad San Antonio De Padua Al Acero Nosotros Contamos Con 48 Patios En Producción Ya Activos Tenemos Dos Espacios Grandes En Producción Uno Que Consejo Comunal Que Este La Conformación Del Plan Tenemos Un Espacio Grande Que Es De La Red Juvenil Espacio Que Hace Semanas Atrás Fueron Recuperados Y Por Bajo La Transferencia De Un Proyecto Que Ha Hecho Nuestro Alcalde Joan Quero Se Pudieron Adquirir 13 Mil Plántulas Que Fueron Distribuidas A Nivel Del Municipio Que Fueron 248 Patios Que Hay A Plántulas De Ajis Plántulas De Pimentón Plántulas De Tomate Que Son Los Rubros De Más Utilidad Que Nosotros Como Madres Como Cocineras Utilizamos En Nuestras Cocinas Ustedes Dan Las Plantas Le Hacen Seguimiento La Experiencia Como Tal Que Tenemos Ahora Con Este Proyecto Va Aún Más Allá Porque Nosotros Lo Que Vamos A Lograr Es Ahorita En La Primera Fase Tener Nuestra Propia Dependencia De Tener Nuestro Propio La Casa De Plantulación A La Manera Personal Porque Ya Que Lo Que Queremos Es Nosotros Mismos Depender De Nosotros Mismos Irnos Y Trasladarnos A Otro Estado Adquirir Unas Plántulas Lo Que Queremos Es Que En Nuestra Mismo Municipio Nosotros Obtengamos Las Plántulas Y Que Las Podamos Distribuir A Lo Y Vendido De Ver Cómo La Gente Se Ha Contagiado Las Familias Lo Que Ha Sido El Llamado Que Ha Hecho Nuestro Presidente Nicolás Maduro Lo Que Es A La Activación De La Siembra En El Local De Comité De Abastecimiento No Es Nada Más La Distribución De Alimentos Sino Que Es Producir Desde Nuestros Hogares Con Los Patios Socioproductivos Hay ¿Quiénes Dicen Que Que Ganan Con Producir Ir A Sembrar En Porrones Eso Lo Dicen La Derecha Fascista Que Nunca Ha Creído En Este Proyecto De País Esos Son Los Que Ellos No Creen Que El Proyecto De País Si Tiene Un Avance Y Un Arranque ¿Verdad? Pero Nosotros Que Si Estamos Comprometidos Con El Proceso Revolucionario Nosotros Acudimos A Cualquier Llamado Que Nos Haga La Revolución Te Iba A Comentar Que También En Nuestra Comunidad Hay Una Experiencia Aquí Tengo Demuestra Como Una Familia Tiene Lechugas Tiene Más Alrededor De 300 Lechugas La Señora La Fue A Visitar Ya La Tenemos En Los Patios Productivos De Felicidad Del Pueblo Que No No Va Abastecer Completamente Las 875 Familias Que Tenemos Pero Ahorita Esta Es Una Primera Fase Y Un En En Salle De Que Si Se Puede Producir Desde Nuestros Patios Lo Que No Hay Que Comer Mucha Lechuga Porque No se Puede Andar Dormido Gobernador No Se Si He Escuchado La Intervención De La Amiga Excelente Felicitaciones Y Te voy a decir Una Cosa Esto Que La Lechuga De La No Nada Más Yo Con Bien Los Conejos Te gusta Bastante La Lechuga Yo Quisiera Interactuar Con El Compañero Joan Quero Yo Quiero Aprovechar Para Decirle A Todos Los Consuarios Various Al Pueblo Realmente Explicar Las Cuatro Grandes Tareas Que Tiene El Consejo Local De Abastecimiento Y Producción La Primera Bueno Ya La Hemos Construido Que Es Establecer Una Organización Que Hace El Club Que Está Integrado De Un Miembro Mujer Por Un Miembro De La Ur Que Miembro Del Consejo Comunal Y Un Miembro Del Francisco Miranda O De La Fuenstur Es Es El Como Es De Planificación Y De Dirección Que De Existir En La Comunidad Se Defina Responsable De Comunidad Y Vienen Los Estres Calles Luego Y De En Tres En 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 cada caso eso no solamente para determinar las necesidades de alimentación sino que cuando hacemos el sexo y vemos, bueno, mira cuántas personas habitan, cuántos adultos mayores hay, qué adulto mayor aquí tiene problemas con tensión con problemas de azúcar qué personas con discapacidad permite que el CLAP atienda de manera integrada a la familia en este caso una responsabilidad directa en este calle pero, y después de allí en ese nivel de organización, bueno, vamos a la a la etapa de la distribución del alimento casa por casa en la medida que vayan llegando los productos en este caso de la red pública, que es con la que estamos trabajando ahorita, que es más o menos un 30% de los alimentos por eso yo venía insistiendo mucha gente nos demanda y nos pide ¿cuándo nos va a llegar la bolsa de comida? ¿cuándo nos va a llegar el cajón? pero, indudablemente, con lo que tenemos hoy en día no podemos llegar a todos lados hemos priorizado dependiendo de la vulnerabilidad de la población es decir, condiciones no económicas y también el nivel de accesibilidad por ejemplo no es igual la accesibilidad que tienen las comunidades rurales de Manuel Monge a los alimentos que las comunidades que están por decirles de San Felipe que hay mayores centros de distribución eso no quiere decir que no tengan dificultades pero son criterios que progresivamente se van a ir incrementando el nivel de atención ¿qué necesitamos? que cada día el sector privado controla el 50% de los alimentos bueno, pueda participar más porque nosotros con un 30% hoy por hoy estamos atendiendo la mitad de la producción del Estado de la República entonces el CLAP una vez organizado su tarea es casa por casa que otra tarea también importante el CLAP el tema de la producción que lo han referido las compañeras la producción para en primera medida lograr satisfacción de las necesidades en la propia familia pero también ir a escalar producción para poder satisfacer las necesidades de esa localidad e ir también al intercambio con otras comunidades que ya lo están diciendo allí esa palabra está bonita así se puede y poder regresar a aprovechar todo nuestro potencial que tenemos allí el CLAP también debe de promocionar los mercados comunales pero el mercado comunal donde se va a vender los productos que se producen en la comunidad porque así como decía la compañera que se puede ir a la comunidad de la chuga de vender el tomate de vender en este caso pimentón también estoy seguro que en la comunidad hay alguien que es un gallinero que tiene una gallina allí criolla que puede colocar en una gallina que ya no pueden llevarla a este mercado que se debe hacer todos los fines de semana que a lo mejor que a lo mejor en ese mercado que se hace cada semana o cada 15 días puede venir a otra comunidad también atraer su producto es decir esa dinamización de la economía local es otra tarea importante del CLAP y adicionalmente la cuarta tarea sería que las bodegas que funcionen en la comunidad esas bodegas tienen que comenzar a trabajar dentro de unos parámetros de orden ético no puede haber bodegas que especulen no puede haber bodegas y por eso también hemos venido estipulando a que el CLAP certifique la bodega que trabaja honestamente el bodeguero la bodeguera y le demos el nombre de bodega de Japate a esa bodega el CLAP certifique que la ha integrado en el sistema de instrucción casa por casa a esa bodega le vamos a dar apoyo que fíjense ya tenemos el caso de el principio de la actividad donde 12 bodegas ya certificadas integradas en el sistema de instrucción casa por casa ahora replicó recientemente a cabo de 500 mil bolívares de crédito serían las cuatro tareas principales la repito el tema de la instrucción casa por casa la producción de la comunidad de impulsar los mercados comunales y crear y validar la postura de la paz que son los mismos bodegueros que están allí o nuevos bodegueros que puedan surgir con planteamientos éticos yo quisiera que compañero alcalde joan joan nos dé un balón cómo están los claves en el municipio si ya hemos logrado conformar los claves en todas las comunidades y si ya todas las comunidades ya han recibido el apoyo de manera progresiva de la distribución de los alimentos pero lo más importante de todo es esto que acaban de describir las compañeras que en esencia es la solución al problema no solamente esperar que nos llegue el alimento sino también cómo nosotros aportamos lo digo es iremos poco a poco progresivamente hasta que logremos autoabastar y poder tener excedentes para inclusive tener recursos ingresos que nos permitan fortalecer la economía local bueno sí muy buenos días gobernador gracias por la invitación al programa de verdad a todos aquellos que nos sintonizan en todo el estado expresarle bueno el avance que hemos tenido desde el inicio pues que tuvimos la dicha de que los claves nacieran desde el estado de Aracuy el empeño que ha tenido su persona en que esta propuesta pueda mantenerse y que allá es una propuesta nacional asumida por el presidente Nicolás Maduro y por todo el equipo de gobierno yo creo que el rol de nuestros compañeros voceros jefes de calle voceros de UVC voceros de los consejos comunales ha sido vital para la organización esa integración de personas que de repente están en una vocería pero que el nivel de operatividad en cada sector en cada calle en cada vereda en cada manzana muchas veces era inoperativo a nivel político y que hoy están haciendo políticas diariamente una política acertada porque es satisfacer una necesidad en llevar ese alimento a cada una de las familias de cada sector de cada manzana de cada vereda pero nosotros tenemos 48 claves en nuestro municipio los cuales están distribuidos en 5 circuitos 5 circuitos que comprenden entre 7 a 11 comunidades estas comunidades por supuesto están siendo atendidas cada 21 días nosotros tenemos aparte ¿verdad? yo le hacía referencia de que estamos recibiendo semanalmente casi 30 toneladas de alimentos eso significa que mensualmente cada 4 semanas nosotros estamos recibiendo 120 toneladas de alimentos mientras que bueno nosotros tenemos estamos articulando con la red privada 3 comercios bueno en Yumare no hay cola ante el caos que existía por decir algo 6 meses atrás hoy hay un ambiente normal en el casco de Yumare eso bueno gracias a la articulación que hemos tenido con 3 comercios que se sumaron por iniciativa bueno primero nuestra pero luego nosotros quisimos retornarle ¿verdad? que ellos volvieran a la actividad normal y los compañeros CLAS y los voceros del consejo comunal y los mismos comerciantes dijeron que no que ellos querían continuar con el programa de casa por casa porque así se liberaban del estrés de las colas pero sin embargo yo creo que esa etapa gobernador que usted ha mencionado la organización de los CLAS en primera instancia la vocería de cada una de los jefes de calle y aparte de eso cómo se van generando los mercados comunales con lo que se va produciendo en cada una de las comunidades yo creo que ya vamos de manera progresiva por acá le dejamos ¿verdad? parte de lo que se está produciendo en el municipio Manuel Monge unos tomates que también vienen de Boquerón que también tienen 10 hectáreas que están trabajando plenamente allí igualmente en distintas comunidades 248 patios que si Dios quiere dentro de un mes debemos sumar no menos de 50 patios de 50 patios más debemos llegar a los 300 patios la idea es que de manera progresiva esto se vaya contagiando nosotros tenemos 10 hectáreas en Yumarito las cuales están planteadas 50 viviendas para el Francisco Miranda y 50 viviendas por el Inavi pero están aprobadas más no se están construyendo ese terreno por iniciativa de los compañeros habitantes de la comunidad han ido a solicitarnos que les prestemos el terreno para que ellos puedan colocarse con su familia a producir y ayer tarde hicimos un recorrido gobernador y eso bueno existe mucha motivación en los compañeros que allí están se les hizo un censo el día de ayer para revisar cuántas qué semillas podemos llegar y gestionar qué plántulas podemos llegar y apoyar un poco el tema de las 13 mil plántulas que entregamos la semana pasada es para reforzar ya la iniciativa que han sido las semillas que la familia las unidades de producción han sacado muchas veces del tomate del ají del pimentón que consumen y que ellos mismos han ido haciendo sus propios semilleros allí dentro de sus hogares yo creo que la experiencia y el avance nosotros vamos a la etapa de la bodega de la patria en esa gran asamblea donde se entregaron las 13 mil plántulas con la presencia de los consejos comunales de los clas de la UVC también se invitaron los compañeros bodegas de la patria informarle gobernador que estamos identificando en este momento los compañeros que están al frente de la bodega de la patria la articulación que tienen con cada clas para que cada clas pueda avalar a estos compañeros y podamos ir al siguiente paso que es cómo fortalecemos cada una de estas bodegas de la patria que están ubicadas en cada sector en el caso de Yumare ya se ha ido avanzando ya hay tres compañeros que están recibiendo mercancía por macro y están articulando con los compañeros de los clas que tenemos en Yumare también expresarle gobernador que le envío unas felicitaciones al consejo comunal de Centro 1 anoche tuvimos casi hasta las 3 de la noche los compañeros allí contando verdad porque la oposición mandó allá bueno una comisión de su comitiva regional porque ellos daban el consejo comunal de Yumare de Centro 1 bueno era la joya de la corona el plebiscito como las elecciones de diciembre de aquel 8 de diciembre hoy nosotros felicitamos al casco de Yumare al Centro al Sector 1 el cual ha dado una gran victoria en un 99,9% de todas las vocerías o sea de 16 vocerías ejecutivas quedamos 15 vocerías de la revolución en Centro 1 toda la unidad financiera toda la unidad de Contraloría de verdad para que le exprese las felicitaciones ya que se hizo un gran esfuerzo en contra de la guerra contra el CLAC contra la UEC contra el Consejo Comunal la guerra mediática que es lo que está acostumbrado a la foto a ver de repente el hueco que está por allá y cómo le buscamos una solución sino cómo me paro al lado del hueco para sacarle la foto y publicarla en las redes para desprestigiar a la UEC desprestigiar al CLAC o desprestigiar al Consejo Comunal o desprestigiar a nuestro gobierno bueno estamos llegando a las 7 2 minutos de la mañana 7.2 en este programa radial contacto con Julio León el número 13 que llegamos también a través de las emisoras que hacen posible esto señal matriz urbana 102.9 FM alegría 1020 AM la yaracuyana siempre al lado de su pueblo picacho 98.5 FM en Irwa y gran sabana 99.5 FM en el municipio Páez además de una gran cantidad de emisoras comunitarias hermanas no y alternativas que también pues ponen a disposición del programa contacto con Julio León por cierto gobernador aquí desde Tartagal nos están enviando un mensaje que dicen deberían vendernos la bolsa cada 15 días y que venga bien resuelta ya que nos dijeron iba a ser mensual en este mensaje yo quisiera y con esto esta experiencia que nos están contando acá cómo hacer para que la gente también se se contamine en lo bueno para que de alguna manera puedan replicar esta experiencia de Yumares en el resto de los municipios del estado de Yaracuy de Venezuela para que volvamos a ser productivos si Venezuela tuvo una experiencia muchísimos años atrás donde todos éramos productivos de alguna manera nos dedicamos a sembrar una naranja una granada cualquier cosa sembrábamos en los patios de nuestras casas eso se abandonó cómo hacer para incentivar y provocar esta emoción de esta gente o esta experiencia mira Pancho no solamente cómo hacer cómo lo estamos haciendo yo creo que esta es la forma la fórmula perfecta que ha surgido el pueblo que ha surgido delineamiento del presidente Nicolás Maduro los clases definitivamente esto recorre lo que siempre nos manifestó el comandante Terno Hugo Chávez solo el pueblo salvo al pueblo ahí están los comiteles los comités que son locales de avanzamiento y producción ahí está la forma es importante que por ejemplo el compañero Joan den allí teléfono porque en este momento necesitamos hacer un intercambio de saberes un intercambio de experiencias no solamente hay que decir propósito y a todos los que nos escuchan no solamente en este momento tenemos producción de hortalizas producción de huevos pero en distintas experiencias que tienen que ver con el ámbito de la alimentación sino que ya hoy fíjate desde el viernes pasado tuvimos aquí al presidente de Fondes donde se invitaron a los claves que tuvieran expectativas para la parte de Chile para la producción de jabón para la producción de productos de limpieza creo que allí tienen algunos compañeros no sé si están presentes allí en el espacio que iban a hablar también de eso porque la producción este va mucho más allá del propio alimento que sabemos que es una prioridad pero también es una prioridad de constar con el jabón de constar por ejemplo con experiencias como fallales que están produciendo no me gustaría que tú le dieras también el derecho de palabra pues a esta persona y por supuesto Joan mira me sumo a la felicitación de estos compañeros del consejo postal que más allá del elemento de carácter político el reconocimiento que le ha dado el pueblo porque son luchadores sociales trabajadores son importantes la gran pregunta yo le quisiera hacer al pueblo de Yaraquí ¿qué está haciendo la oposición? ¿qué hacen los diputados actuales de la oposición? yo le pregunto a usted que me está escuchando mire Yaraquí tiene los diputados de la oposición Luis Barras de Ayo Pitineri ¿qué apoyo le hacen en este momento a Yaraquí para resolver el problema económico? para resolver el problema de la oposición para resolver algo como esto porque no necesita recursos sino voluntad ¿qué hacen todos los diputados para combatir el banqueo? ¿qué hacen los diputados de la oposición para esto? nada o mejor dicho ¿qué hacen estimulan el bataqueo? estimulan la frustración en la gente para que se llenen de rabia y pase lo que pasó antes de diciembre nosotros aquí estamos dando la cara al pueblo lo hemos dicho ¿cuál es la realidad? bueno el problema económico tenemos un barril de petróleo que recibíamos 10 dólares el cual que está a nuestra economía y se desplomó en un 80% bueno es una catástica para cualquier economía en el mundo entero esa es la realidad la verdadera ante eso ¿qué vamos a hacer? estamos con los brazos cruzados solamente la crítica no ahí están los pueblos sembrantes produciendo diferentes alternativas y qué hacen ellos simplemente sabotear es importante también antes que te vayas yo que des por supuesto los teléfonos Pancho entrevista ahí a los otros compañeros que también hay otras experiencias productivas creo que las tenemos allí creo que es un compañero del municipio de la Trinidad Crélez Coronel produciendo hoy en día jabón medicinal inclusive con una propia experiencia que la puede señalar pero también deberíamos destacar el tema de cómo esta oposición que no hace nada en positivo todos los aplicativos lo que tratamos de llevar es un mensaje a la gente de ese aliento y nosotros aquí buscando el tema de los alimentos buscando producir mucho al pueblo organizando al pueblo dándole crédito a los bolqueros responsables batallando contra los bachaqueros que son hoy por hoy enemigos de la patria así hay que decirlo bachaqueros cualquiera de su forma o tamaño es un enemigo de la patria es un enemigo del pueblo y tenemos que compartirlo y la oposición lo que hace más bien avalar esta práctica porque como ellos no tienen propuestas para el país ellos lo que buscan es valerse de la moneda que tiene el pueblo y tratar de capitalizar la moneda aquí estamos nosotros trabajando por eso que ahí está mira mira da pena ajena con esa pobre marcha encantado por allí fíjate que tú ves la frente y saca una fotito la dejas de llamar la marcha de la batera porque lo que hace es botar la banderita porque no no llega yo quisiera que tú me dijeras para que se traiga gente de eduaca gente de allá de clara a ponerle aquí mi intervulto porque ellos no tienen ni siquiera la capacidad de mover pero ahí esos varios temas para que un poco yo eso te le dé pero también para que se acercate con el resto de la población porque esta es la tarea más importante y bueno que también entrevista a las otras expedientes que están ahí y creo el alcalde Joel Pérez para que nos hable de esta voluntaria más que estuvo allá en en Bolívar y que voy a aprovechar desde aquí para hacer una convocatoria todos los alcaldes todos los revolucionarios y revolucionarias de cada municipio deben decir el ejemplo del municipio Bolívar arrancar con marcha que demuestre la fortaleza el ánimo y sobre todo la moral de este pueblo revolucionario que está en la izquierda para defender este proceso para acompañar al presidente Nicolás Maduro y para sobre todo defender el legado del comandante Hugo Chávez bueno recuerden continuar este eh eh y a todos los usuarios este hoy día Caracas para un lugar que medio tenía cobertura pero ahí te digo estos elementos para que lo discutan sobre todo hable de la multitud que tú me dijiste bueno realmente estamos la verdad la pobreza de la marca Maguche que estuvieron allá en Kirguan y bueno todos estos elementos positivos que estamos hablando un abrazo para ti para todos los demás compañeros es importante que les dé lectura también a los meditajes que están enviando los distintos compañeros sobre el tema de los CLAP sobre el tema de la institución del alquesto y alguna institución que el equipo de contacto con Muro León está tomando un abrazo para todos si hay alguna otra pregunta no gobernador gracias porque ya también estamos avanzando en tiempo y vamos a aprovechar a María Montilla que está aquí ella es la que produce los pañales pero no no le capté si los pañales para niños o para los que ya estamos cruzando ahí la esquina no, los pañales que producen ellos son pañales ecológicos para distintos tamaños no pueden producir para distintos tamaños ok, bueno no solamente ya han subido varias distintivas yo creo que lo importante este espacio es que ayuda a divulgar y permita articular para que todos empecemos a contestarlo y lo que decía hace rato el joanquero un gran movimiento de movimientos se está gestando no solamente en Characuja sino en todo el país mientras tanto los profetas del rato los que hace 40 años sembraron al pueblo en la facultad llevan pensajes negativos nosotros lo que hacemos es batallar luchar como bueno un poco de vuelto de puertos si bueno gracias gobernador de todo modo a eso 10 para las 8 podemos hacer un contacto para la parte final del programa con usted no sé si le parece perfectamente bueno gracias gobernador para despedir también a joanquero alcalde del municipio Manuel Monge bueno gracias primeramente al gobernador por la invitación al programa a ti panche y a todo el equipo que hace que cada lunes llegue la voz verdad y la información la planificación del gobierno a través de este programa en contacto con Julio León de verdad expresar lo que decía el gobernador bueno mi número de teléfono es 0412 900 2985 0412 900 2985 estamos completamente a la orden quisiera también que el compañero Héctor de manera breve expresara pues lo que tiene que ver con ese trabajo que hemos venido también realizando y expresarle también al gobernador estuvimos con el taller de Fondemi donde iba a venir la viceministro creo que fue una excelente reunión ya nosotros también tenemos identificada la parte de textilería en nuestro municipio a través de los CLAS también hay una muy buena experiencia hay máquinas que ya están identificadas ya hay todo un plan que si Dios quiere con esta propuesta la vamos a tomar y la vamos a colocar en marcha así como también los molinos artesanales que me gustaría que el compañero Héctor comentara y bueno muchas gracias por la invitación estamos completamente a la orden por el municipio Manuel Monge saludos perfecto gracias alcalde Héctor Quintero del CLP de Yumare y CLAP Barrio Nuevo Acerradero buenos días y bueno rapidito también su experiencia para entrar también con la gente del municipio La Trinidad y Aristide Bastida que están por acá bueno sí muy buenos días muchas gracias por la invitación al programa en contacto con Julio León bueno si todavía nos escucha el gobernador decirle que estamos acá cayendo y corriendo desde el propio lugar de los acontecimientos vengo del Centro 1 en este momento como se dice por allí todavía no hemos pegado pestaña con pestaña porque estuvimos acompañando ciertamente como jefe del círculo de lucha popular el Consejo Comunal Centro 1 se encuentra enmarcado en mi CLP y estuve haciendo compañía pues allí a los compatriotas que vale decir valga la felicitación a todos ellos que en su mayoría son jefes y jefas de calle pertenecientes a los CLP a esos camaradas que pusieron todo su empeño para que el Consejo Comunal bueno venga a trabajar por la comunidad quería resaltar esto porque la parte contraria se dirigió casa a casa precisamente no llevando soluciones al pueblo sino desprestigiando a estos compatriotas que han venido como le explicaba nuestro alcalde cada 15 cada 21 días llevando respuesta llevando alimento al pueblo estos compañeros de la parte contraria iban llevando era desprestigio hablando muy mal de los compatriotas y bueno ahí el pueblo les pasó factura a esos que se dedican en desprestigiar al pueblo aquellos que les prometen cosas y no le cumplen al pueblo bueno ayer y hoy a las 3 de la mañana precisamente culminamos esa actividad felicitaciones a todos esos compañeros electos también algunos compatriotas de VCH cercanas estuvieron allí acompañando el caso de Tony García de la 0 la compañera Ligia Martínez de la 8 que estuvieron allí hasta que culminó la actividad acompañando estos compatriotas y que quedó en manos de los CLAP que quedó en manos del pueblo bueno para hablar del caso de la experiencia quería preguntar sobre la experiencia de ustedes en estos tomates llamados cherry que nosotros conocíamos como el tomate huevito hace muchísimos años atrás pero este es como un tomate manzano pero en miniatura o es del mismo manzano el último que queda si bueno nosotros un grupo de 20 compatriotas del municipio Mano del Monje nos dirigimos al Provencio Vázquez ubicado en el municipio Brusual y recibimos un taller durante toda una semana bueno allí tenían una experiencia con el tomate cherry y el profesor encargado de impartirnos la formación nos hizo la recomendación de que multiplicásemos la experiencia nos regaló una semilla que fueron extraídas de manera artesanal y bueno ya nosotros la hemos ido multiplicando por el municipio Manuel Monje los 20 compañeros que asistimos en nuestros patios fuimos multiplicando la experiencia y vemos que se da de muy buen resultado sirve para salsa para algunas ensaladas y se reproduce muy rápido muy rápido y una sola planta puede dar hasta varios hasta 3 4 kilos de tomate esto es más silvestre si si más silvestre y nosotros lo tenemos allí en mi caso en el urbanismo en Naranjal resaltar que este es un urbanismo construido en revolución muchas gracias al gobernador muchas gracias al alcalde que bajo su gestión fue que nosotros las familias 202 familias hemos sido reivindicadas allí en este urbanismo y que no solamente puede ser un depósito ¿es urbanismo de bloques o viviendas? o casas individuales casas individuales que no solamente viene a ser un depósito de personas sino que es el hogar de cada una de las familias y nosotros desde allí patios de 7 metros por 12 de ancho es lo que tenemos disponible vale decir que son rellenos porque hubo que acondicionar esos terrenos y no es muy nutritivo el terreno allí por lo cual hemos tenido que acudir a la ganadería que está cercana al río a buscar arena tierra negra y otros espacios y acondicionar canteros y bueno hemos tenido ya experiencia en el Naranjal en estos momentos hay alrededor de 10 a 15 patios que hemos tomado la iniciativa pero lo ideal es que cada uno de esos 202 patios y los venideros que hay 100 viviendas en ejecución y 100 en proyectos se contagien positivamente de esta experiencia porque para para la oposición que dice que esto no contribuye en nada mire si cada uno de estos 202 patios produce por lo menos el tomate el quinchoncho el cilantro el cebollín el frijol que se consume en el hogar y lo que puedan consumir algunos vecinos contribuimos a la soberanía y a la seguridad alimentaria bueno gracias al amigo que por supuesto es representante del CLP de Yumares Club Barrio Nuevo Cerradero Héctor Quintero por acá algunos mensajes que nos han llegado recuerden que tienen a su disposición el 0416 645 1375 y el 0416 648 5543 la etiqueta numeral contacto con Julio León twitter arroba Julio León Yara y arroba gobierno Yara Cuy por acá tenemos entonces algunos mensajes Magali Domínguez de San Felipe las jornadas de alimentación es el área que ella abarca gobernador cuando nos van a vender la bolsa en Punta Brava ya no le han vendido o le han vendido dos veces también le pedimos el alumbrado para el mercado y la plaza Teófilo Domínguez debe ser ¿no? por acá también tenemos Amanda Martínez jornada de alimentación quería saber cuándo nos vuelven a vender la bolsa por los módulos de Cocorote hace un mes que nos vendieron y se olvidaron de nosotros a ver ahí menos mal que aquí está Humberto agarrando también ahí letra soy madre de tres hijos y mi trabajo es lavar pero mi lavadora se dañó y necesito su ayuda esto se lo vamos a entregar aquí a Humberto gobernador necesito me ayude con una cama clínica mi mamá sufrió un ACV quedó en cama y le han salido escaras ¿no? también necesitamos una silla de rueda ya que somos de bajos recursos esta es Independencia Avenida Cedeño Mariela Morillo tome Humberto estoy con usted necesito una bombona de gas comunal ayúdeme gobernador Adriana bueno no entiendo qué es el apellido pero se lo paso Humberto también a ver acá Guadalupe Hernández me amputaron la pierna por una crisis de diabetes y necesito una prótesis urgente Humberto para que busque por allí tengo nueve meses de embarazo por favor ayúdeme con una canastilla ya que no cuento con los recursos necesarios para mi bebé ayúdeme por favor al Endris Bonito de San Felipe Humberto atiende ese caso la idea está haciendo mucha tenemos Yaribel Vargas o Vegas Humberto va a atender ese caso de Cocorote gobernador necesito de su ayuda para unos lentes de corrección para mi hijo la necesita para sus estudios Humberto acá este niño de Cocorote Norales Hernández de San Felipe la Ciudadela tengo tres años llenando planillas para la línea blanca y no he tenido respuesta no cuento con una cocina y mucho menos nevera Humberto Silva gobernador le puedo le pido una ayuda para adquirir Coucho Ring 13 para mi vehículo ya que el mercado están muy costosos Nilda Piña también también de San Felipe jornada de no Juana del Carmen Hernández este de soy una de la tercera edad hipertensa y quisiera me ayudar con una pensión para mis medicamentos ahí ahí deja su número de teléfono va a ver San Felipe Carmen Medina gobernador que va a pasar con la clasificación de los docentes desincorporados ya que llevan tres años paralizados y la homologación de los beneficios nacionales firmados desde marzo no nos ha llegado me imagino acá aquí está Humberto también para que coordine eso con educación gobernador tengo seis años de avance y la verdad necesito un vehículo para trabajar ya que fui víctima de Lampa y me robaron el carro donde trabajaba Arturo Mejías de Independencia Anderson Romero de San Felipe Rosa Inés 21 gobernador ayúdeme con un taxi tengo mi carro y no cuento con los recursos para arreglarlo será averiado por acá Norca Franco de San Felipe gobernador acudo a usted para que me ayude con una vivienda vivo arrimada y ya debo desalojar soy discapacitada y tengo una niña de dos años Humberto acá Amarilis Veroso de San Felipe tengo seis años buscando vivienda poseo un terreno de San Rafael municipio de Independencia ayúdeme por favor Francisco Sánchez de Independencia la empresa Yutón ha contratado personal con discapacidad me gustaría trabajar allí ya que tengo tiempo esperando también se lo dejamos acá Humberto vamos a conversar también con la amiga María Montilla ella es del Club Sector Boroboro pero antes vamos a escuchar el saludo de Humberto Silva que también por supuesto siempre nos acompaña en este tipo de eventos buenos días Humberto buenos días a todos nuestros usuarios y usuarias a través de este programa para que sepan que usted está aquí siempre sabe que estoy aquí un saludo de parte de nuestro gobernador por supuesto cumpliendo una instrucción del presidente anda como siempre delante de los problemas de las comunidades y buscando soluciones un poco para hacer una reseña rapidito Pancho sobre los mensajes nosotros hemos recibido mensajes para que sepa también la persona que nos ha enviado mensajes por lo menos no se quede en lectura nada más a todos los mensajes hay que decirlo a todos los mensajes se le hace un seguimiento hay un equipo de trabajo donde por supuesto está la Secretaría de Información el equipo de trabajo que fue conformado por el gobernador en contacto con Julio León y hay un equipo de trabajo en la Secretaría del Poder Comunal que se le hace visita y levantamiento de información con un estudio socioeconómico y foto a todos los compañeros que nos envían los mensajes ya sea por texto ya sea por Twitter al ciudadano gobernador todo eso se le hace un seguimiento se le da respuesta progresivamente en la medida que consigamos nosotros la gestión para la solución de sus problemas por decir un ejemplo señora Yersica Ortiz seguro nos está escuchando hizo una solicitud del carnet para la persona de discapacidad que se le dificultó porque es un carnet que tienen que tramitarlo en Caracas ya se hizo aquí con la misión José Gregorio Hernández se le entregó ya el carnet la señora Silmari Agüero le pidió al gobernador una malla para la cabeza de un familiar o sea para hacerle una operación ya la malla está lista ya se compró y la señora se operó el día 30 de abril igualmente Wilmer Dorante el señor tiene una situación con cáncer se le hizo un trámite con los medicamentos a él se le están entregando unos medicamentos mensualmente a través del seguro social igualmente la Alejandrina Briseño la señora había solicitado un tanque de almacenamiento de agua potable igualmente tuvo que esperar unos días porque no lo teníamos pero ya está resuelto también el asunto del tanque la señora Tania Alvarenga del municipio Bolívar le señaló al gobernador que tenía nueve hijos que tenía una solicitud de una vivienda se le hizo todo el levantamiento ya tiene una asignación de las siguientes viviendas que se van a realizar en el municipio Bolívar la señora Edith Anzola del municipio San Felipe igualmente le dijo al gobernador que había sufrido un accidente tenía una situación de salud por atender solicitó una silla de ruedas y ya se le entregó esa ayuda técnica la señora María Escobar de Aristides Bastida solicitó igualmente una vivienda porque está en una zona de riesgo se le hizo el trámite para la vivienda y también aprovechamos que en la visita nos dimos cuenta que había también una atención de salud que era necesario resolver rápidamente y entonces primero atendimos el tema de la salud bueno y así la señora Jacqueline Salcedo del municipio Cocorote le pidió al gobernador una para su hija que necesitaba una operación ortopédica necesitaba un recurso financiero que el gobernador se le entregó y igualmente bueno se hizo el trámite en Caracas para que la niña tuviera la oportunidad el señor Chacón de San Felipe solicitó en su momento una una atención porque iban a viajar unos atletas para Varina y funde inmediatamente se incorporó a lo que es la gestión de esa movilización el señor la señora Inés Méndez del municipio de San Felipe igualmente le solicitó al gobernador unos pañales clínicos no se tenían al momento se hizo la gestión con el ministerio de salud y llegó a ProSalud y se le entregaron los pañales que requería la señora para un familiar igualmente para el señor Adolfo Palacio del municipio Sucre necesitaba un bastón un bastón porque el señor tiene un familiar tiene 90 años igualmente se le entregó el bastón y bueno y ahí es solamente una muestra de las respuestas que se le ha dado seguimos nosotros en la calle revisando los mensajes de hoy igualmente serán llamadas las personas y serán visitados y estamos a la orden como siempre en los mensajes de texto en los números que dio el gobernador y que estás tú repitiendo Pancho para poder atenderlo este día lunes como todos los lunes a través de en contacto con Julio León perfecto bueno tenemos por acá María Montilla ella es la comunidad de la Trinidad municipio de la Trinidad María tu experiencia en cuanto a los pañales y si ha tenido otra de qué manera pues ha incidido en su municipio bueno ante todo muy buenos días saludos a los vecinos del municipio de la Trinidad especialmente a los del sector Boroboro gracias Pancho por esta invitación y contacto con Julio y bueno contando la experiencia que he tenido con los pañales ecológicos es una manera de combatir la necesidad de este de este producto en vista de que hay muchas madres que tienen sus hijos y no tienen que ponerle ¿verdad? entonces una de las maneras que nosotros estamos ayudando en la comunidad esos vecinos que tienen a su bebé que necesitan este pañal ¿cómo surgió la idea y de qué manera este surgió surgió la necesidad en vista de que mi sobrina necesitaba pañales y entonces estaba desesperada porque no tenía y fue a farmar todo y a través de esas colas no pudo adquirir ese producto entonces yo le dije no te preocupes yo soy costurera y yo te voy a fabricar un pañal efectivamente le hice su pañal a su niña le quedó bien en vista que le quedó bien a su niña empecé a hacer para los vecinos y ¿qué materiales para que el que escucha también de repente se anima? bueno yo estoy a la orden los materiales que utilizo para realizar este pañal ecológico es tela microfibra tela manta polar y cierre mágico goma y el plástico que se utiliza para que no pase el orin y así sube ¿el precio de costo por pañal lo has evaluado? sí bueno el precio de costo del pañal son dos mil dos mil quinientos dependiendo cuánto uno consiga la tela si la tela la consigo económica por supuesto que el pañal es más económico y si la consigo alto precio que cada vez que uno va al mercado aumenta la tela este se le está dando dos mil dos mil quinientos para producir cuántos pañales este no un solo pañal un solo pañal ¿y ese dura para cuánto? ese pañal es reciclaje o sea se lava y se puede utilizar sí se lava y se tiene otra vez el pañal no ha pasado nada lo que hay que lavar es el absorbente ya que se moja y se vuelve a rehusar ¿este es más o menos para niños de cuánto tiempo? ese es XG se hacen P M y XG ajá ¿este XG de más o menos que edad ¿qué mes? dos años veinticuatro meses dieciocho meses dependiendo porque hay niños ¿hay más pequeños para los recién nacidos? hay para recién nacidos para de mayor peso el plástico va hacia adentro ¿no? el impermeable y lleva esto como una almohada ¿qué? exactamente este es el absorbente ese es el absorbente y es antialérgico de manera que el niño no le dé se le queme el pañalito se le queme al bebé ¿el caso así como Humberto Silva de nuestro amigo se le hace 3X 3X ajá 3X se elabora y cada ok ¿y cómo hacen ustedes ya? ¿tienes venta de ese pañal? sí, sí este pañal ha sido distribuido en todo el municipio de la Trinidad que es muy bueno excelente ha ido a Urachiche Tucacas Barina bueno el pañal ha descendido gracias a Dios bueno y estoy a la orden dispuesta a enseñar a mujeres madres desocupadas que tengan sus máquinas y estoy dispuesta a un número de teléfono 0426-858-9839 repítelo 0426-858-9839 usted está en una disposición de enseñar de enseñarle a la elaboración de este pañal que le va a solucionar el problema de no más cola perfecto bueno muchas gracias María Montilla tenemos por acá también al amigo Craylis Coronel ¿de dónde viene Craylis Coronel? Craylis Coronel Craylis nosotros venimos allá del municipio de la Trinidad ¿verdad? tenemos una experiencia hemos trabajado tenemos como cuatro años trabajando con un árbol que se llama Moringa que es el árbol de la vida lo que nos trae acá bueno la invitación del gobernador al programa ya que de allí nació por lo menos nosotros teníamos un problema en nuestra casa un problema grave pues teníamos una hija que tiene dermatitis atóptica congénita o sea una enfermedad que se le escama la piel y entonces al principio claro 35 mil bolívares entre mi esposa mis hijas y yo recogíamos los 35 mil bolívares y comprábamos el tratamiento de la niña pues llegó un momento en que se puso imposible pues comprar el tratamiento y la niña empezó a escamarse y a escamarse y bueno la preocupación de uno como padre de un hijo enfermo empezamos a investigar pues a resolver a buscar la forma alternativa inclusive revisamos todos los componentes químicos del tratamiento porque es un tratamiento que lo hacen en Alemania analizamos todos los componentes químicos uno por uno y esto que el otro vimos en qué productos estaba presente o en qué plantas estaba presente el componente conseguimos por lo menos dentro de la planta de la moringa conseguimos la provitamina que es uno de los componentes que perdía mi hija en la piel y bueno el aceite palmista el aceite naranja que están presentes lo que es el caroteno y está presente también la provitamina y bueno al principio armamos una crema hicimos una crema y bueno le fue bien pero muchacho al fin me dijo papá yo no me voy a echar esa crema porque esa crema cada vez en la mañana yo tengo que estarme lavando tengo que lavar la sábana es incómodo y bueno de en medio de la cuestión de la búsqueda empezamos sin saber nada porque en mi profesión yo soy docente yo no soy dentro de las ciencias fácticas no conozco nada no conozco ni científicos ni nada por el estilo porque si una cosa lo cobija uno es la ignorancia este bueno empezamos en eso de hacer jabón y empezamos a buscar amigos pues que nos ilustraran en cuanto como hacer jabón pues y empezamos a buscar inclusive yo vi cualquier cantidad de tutoriales en internet casi creo que debo haber visto más o menos como mil tutoriales ¿verdad? pero aún con eso pues eso te enseña solo el 30% porque la gente dice no si Google lo dice es verdad no 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 solo el 30% te da las luces como de repente pero no es una cuestión que te va que es cierto pues bueno y empezamos en eso pues inclusive recibí ayuda porque uno primero del creador de nuestro señor Jesucristo recibimos la ayuda pues para dar el conocimiento y segundo de algunos amigos por lo menos este hubo una amiga que se llamaba María Eugenia este Rosario que es gerente de Bananera Venezolana yo le dije mira estoy trabajando en esto así quiero hacer un jabón y al principio este yo era comedido con los gastos con lo que son los gastos era comedido pues y llegó y me dijo no gasta todo el aceite que tú tengas que gastar si tienes que gastar una tonelada aquí hay pues entonces esa es una ayuda bueno ella nosotros empezamos inclusive con 100 kilos 100 kilos de aceite y entre aceite de moringa que lo hacemos nosotros mismos en nuestra casa sacamos el aceite de la moringa pulverizamos la moringa la semilla la hoja todo eso por lo menos casi creo que el 70% lo hacemos en casa lo otro que es el aceite de naranja y otros productos que lleva el compo lo compramos por fuera y armamos el jabón llega un momento que en los últimos 3 kilos de 100 en los últimos 3 kilos armamos el jabón bueno mi hija se bañó yo me bañé con el jabón me bañé un mes porque si alguien tenía que hacerle daño bueno que me hiciera daño a mi pues después mi esposa se bañó 15 días con el jabón y bueno luego se lo pusimos a la niña y al ponérselo a la niña pasaron 4 días exactamente cuando yo le pregunté yo primero le dije mira te lo vas a poner en las manos y en los pies y llegó bueno con esa o con porque si le hacía daño bueno le hacía daño nada más en ese en ese punto pues como a los 4 días llego y le digo mira este para ver las manos como las tiene como va los pies como va pues la evolución entonces ella llegó y me dijo no papá revísame para que tú veas y se levantó inclusive la blusa y me dijo revísame para que tú veas como voy y en verdad mira este de tener escamas en la piel de andar con un suéter todo el día metido verdad este ahora más bien tengo que decirle mira muchacha tápate un poquito ven porque ya es adolescente pero es eso pues una enfermedad de la pide y ahí nació pues no fue que de repente nosotros resolvimos un problema inclusive resolvimos un problema de salud en el hogar y bueno los amigos empezaron este a visitarnos y esto que el otro a preguntar mira este será que me puede regalar uno y le regalaba inclusive al principio nosotros regalamos mucho jabón pero después claro uno ve y dice el problema lo tiene mucha gente en el estado y en el país entonces empezamos a fabricar jabones artesanales inclusive ¿cuánto tienes de producción hoy día? nosotros producimos dos mil jabones mensuales ¿a cómo los vende cada jabón? en este momento lo estamos vendiendo en cuatrocientos boliares cada jabón ¿solo para baño? o sea para bañarse sí es que el jabón sirve inclusive ese jabón es un jabón que echa mucha espuma es un jabón espumoso cremoso que no necesita este si por lo menos para como si tú no quieres usar champú si no tienes champú usa el jabón y todo lo que es la capa la ceborrea te la elimina inclusive las personas que tienen psoriasis bueno la psoriasis este se la controla pues inclusive ¿cómo hacen las personas para contactarte y poder también adquirir el jabón y experimentar un cambio? bueno nosotros si no hay contraindicaciones también para la gente que lo use no mira inclusive el jabón nosotros es un jabón biodegradable porque tiene altos contenidos de carbono y tú lo usas en la medida que tú lo usas y lo frotas él hace la espuma pero en el momento que tú dejas de frotarlo ¿verdad? él se incorpora al ambiente por los altos contenidos de carbono activado que tiene porque la semilla de moringa tiene altos contenidos de carbono entonces se incorpora fácilmente hasta los momentos nosotros tenemos año un año y tres meses produciendo este jabón y hasta el momento no hay una sola persona que nos diga que el jabón le cayó mal no hay una sola pues inclusive es un jabón que se consume aquí en el estado de Yaracuy hay una tienda naturista que está entre 12 entre la cuarta entre 12 en la cuarta avenida que se llama tienda naturista ahí venden el jabón hay otra tienda naturista aquí en ¿cómo se conoce el jabón? ese es un jabón artesanal ¿verdad? pero el nombre no tiene nombre no tiene nombre es un jabón que tiene es redondo tiene tres pulgadas de diámetro por una pulgada de alto es una bolsa empacado en una bolsa ¿verdad? pero debe patentarle un nombre en jabón la trinidad o algo así bueno si en eso andamos lo que sucede es que cuando por lo menos ahorita en este momento que estamos uno para producir algo tú tienes que de repente este imprimir ese papel tiene un punto y a veces tú para conseguir dónde imprimirlo la copia la cuestión llega un momento que dice no, no voy a producir el jabón porque no tengo para hacer esto entonces es preferible que el productor ruede sin ninguna sin ¿qué número de teléfono tiene donde la gente te pueda contestar? 0-4-26 7-0-7 80-18 repítanos 0-4-26 7-0-7 80-18 jabón de moringa en el municipio de la trinidad aquí lo tiene el amigo el protagonista de eso y por supuesto el protagonista es el señor claro no, lógico pero por supuesto él pone a alguien ahí a que a que le administre el negocio claro, más nada bueno, muchas gracias por esa experiencia contada acá en contacto con Julio León y bueno que Dios le bendiga y le siga multiplicando eso María quería dar un saludo a la alcaldesa del municipio de la trinidad Jormari Jormari Guevara y la felicito por su ardua labor que está llevando en el municipio ya que ha combatido muchas necesidades y y ha quitado un poco lo que es el bachaqueo y la no hay cola no hay cola cero cola en trinidad gracias a su esfuerzo bueno María Montilla tenemos por acá a la amiga que también con ella vamos a cerrar en esta mañana 7.45 minutos en este su programa contacto con Julio León un saludo a los campos de Aroa estamos como si hubiera no hubiera gobierno no tenemos solución la carretera está en muy mal estado no tenemos como bajar y subir al pueblo y este campo todavía produce la carretera Aroa tierra fría está muy mala le damos las gracias por la comida que nos llegó hace 15 días 0412 516 1858 un saludo a la gente de Aroa por acá tierra fría sobre todo buenos días Pancho para decirle al gobernador si me puede ayudar con 5 cementos que los necesito ya le vamos a pasar esto a Humberto Silva a ver de qué manera Humberto puede también resolver esto tenemos por aquí a Gloria Gutiérrez ella fue a la formación de agricultura urbana en Caracas representación de Yaracuy fueron 14 y ella fue la única del municipio Aristides Bastidas buenos días buenos días y saludos revolucionarios a nuestro gobernador Julio León Heredia y especialmente al pueblo de San Pablo que cada día viene realizando trabajos jornadas de trabajo en el municipio y un saludo al alcalde Aníbal Centeno si es cierto nosotros fuimos a Caracas no fue acá exactamente a Caracas fue a Miranda a los altos de Miranda donde recibimos una formación una semana 14 representantes que son pioneros y pioneras de acá del estado de Yaracuy a recibir la formación de la agricultura urbana conjuntamente verdad con cada uno de estos representantes que se encuentran allá en la formación fuimos preparados para traer este trabajo y preparar a la UBCH a los LP y a los CLAS venimos realizando un trabajo unidamente de mano agarrada con los alcaldes para llevar este trabajo productivo patios productivos a las diferentes comunidades conjuntamente con los CLAS pero sin embargo cada uno de estos pioneros tiene que realizar un cronograma de actividades porque son 15 temáticas que se tienen que dar y estas 15 temáticas se van a dar en la semana se van a dar diferentes porque estamos trabajando con los cuadrantes que son los encargados para llevar el alimento a las comunidades en el momento que le corresponde a esta comunidad bueno venimos igualmente allá en el municipio de Ariste Bastida se viene trabajando con la parte productiva desde hace tiempo ya se viene trabajando tenemos desde el 2010 se viene trabajando conjuntamente con algunas instituciones verdad que en realidad se formaron y que una de las instituciones es pionera como es la escuela de camino atravesado pionera de la parte productiva donde está realizando este trabajo conjuntamente con la profesora Nori Liscano mi saludo a ella a todo el personal de esa escuela igualmente el CIB Carrizalito Carrizales que viene también realizando un trabajo productivo ahí conjuntamente saludo también a estos maestros que son pioneros de este trabajo de enseñanza a nuestros niños y también trabajando con los representantes ahora estamos viendo acá y quienes nos están viendo estaban escuchando la experiencia del municipio Manuel Monge en cuanto a los tomates lechuga aliños verdes hay ya esa experiencia en Ariste y de Bastida yo una vez vi hacia Tartagala unos galpones para una ponedora de huevo no sé si todavía está gallina ponedora si en el municipio de Ariste Bastida se viene trabajando ya en San José desarrollo endógeno verdad ahí tenemos unos canteros se tienen 20 canteros ya sembrados con pimentón incluso el amigo camarada Gonzalo viene trabajando con estos grupos de mujeres que se están formando ahí ahí se les está dando la formación de preparación de tierra se les está dando la formación como trabajar también con los foliantes para poder darle crecimiento a estas plantas y igualmente tenemos que son únicamente ahí en desarrollo endógeno en varias comunidades se viene trabajando este trabajo porque ya tenemos en Camunares tenemos al amigo Oliver Moncada quien viene también trabajando la parte productiva en Camino Atravesado está el amigo Martín Méndez quien viene también realizando un trabajo excelente en la parte productiva y bueno y ya comenzamos con los patios productivos conjuntamente con las UBCH los CLP y los CLAS ya se han preparado varios terrenos en las cuales ya hoy iniciamos ya a la supervisión de estos terrenos porque no es únicamente hacer el terreno sembrarlo pero tiene que tiene que haber un control y seguimiento en este trabajo para poder ver el resultado de este trabajo que venimos haciendo ¿cómo enamorar a la gente que más allá de decir bueno pero si yo no nací para sembrar este y solamente el gobierno o quienes están al frente de esto lo que tienen es que llevan la comida a mi casa porque yo soy venezolano tengo derecho y no voy a morir de hambre pero no quiero sembrar bueno Pancho mira todo esto es con conciencia todo este trabajo es con conciencia y con amor yo vengo diciéndole aquí a todas las mujeres a los hombres a los pioneros que venimos trabajando en la formación que tiene que haber una conciencia y un amor a este trabajo porque si no tenemos conciencia y amor no vamos a ver el resultado ya nosotros no podemos depender de un rentismo petrolero nosotros tenemos que depender y salir adelante con nuestra producción y la idea es el trabajo es que todas las familias tengan un patio productivo en sus casas para su sustento y también para hacer el trueque con aquella familia que en realidad tiene una un grupo de rubro que otra familia no tenga y esa es la idea trabajar en conjunto en unión para salir adelante bueno también quiero quiero agradecerle a cada uno de las UVC tenemos hoy el trabajo va a ser en desarrollo endógeno donde se van a encontrar las UVC de Ruiz Pineda el centro 1 centro 2 va a estar Tartargal Dividivi y Camunares ese grupo de los CLAS UVC CLP hoy van a recibir la formación y de una vez a las 2 de la tarde formación y después vamos a la práctica porque la idea es esta que vayan seguro a la tierra claro de una vez no vamos directamente la teoría la tenemos en un cuaderno pero tenemos que ir a la práctica para poder conocer para que nos pueda gustar el trabajo que vamos a realizar hay gente enamorada en Argentina y debatida para eso San Pablo Tartagales la gente está comprometida Pancho todo el grupo del CLP la UVC están comprometidos y los jefes de cuadrantes que tenemos están comprometidos con este trabajo se está viendo el entusiasmo se está viendo la emoción en que tenemos que salir porque la idea es que anda animando eso para que la gente siembre pero la oposición también anda animando a que la gente salga a la calle a protestar en contra del gobierno en Aristide Bastida se dio esa protesta salió la gente a marchar en contra de la crisis no, nosotros gracias a Dios en Aristide Bastida nosotros contamos con gente que están comprometidas que sienten todavía el calor que sienten que son revolucionarios que están comprometidos con esta revolución y que sentimos el sueño y el pensamiento de nuestro presidente Hugo Chávez Frías porque Aristide Bastida siempre es rojo rojito y seguirá siendo rojo rojito esta semana hubo actividad ciclística ¿cómo estuvo eso allá? muy bueno estuvo muy bien en realidad eso fue ayer donde hubo una participación ciclística donde participó el ciudadano alcalde estuvo el camarada Marco de Tupamaro en beneficio de una señora que tiene un problema de cáncer bueno muchas gracias a la amiga que en esta mañana también nos acompaña no sé si quería agregar algo más claro la invitación a todas estas personas a las amas de casa a la familia que se incorpore a este trabajo que venimos realizando en el municipio a las amas de casa juntos vamos a luchar y vamos a salir adelante bueno muchas gracias bueno gracias a todas las personas que intervinieron a los amigos recuerden en este subprograma contacto con Julio León programa número 13 que les llevamos a través de la señal primerísima en matriz urbana 102.9 FM alegría 1020 AM Chivacoa siempre al lado de su pueblo Picacho 98.5 FM y Gran Sabana 99.5 FM en el municipio Paez en la asistencia de programación y por supuesto en la dirección nuestro querido amigo Douglas Silva Pedro Bolaños el CNP que también estuvo presente acá Nelly Guarnieri a toda esta gente que por supuesto nos apoya desde acá este es su servidor Francisco Pancho Márquez y en la dirección y coordinación general del programa Julio León Heredia gobernador del estado de Yaracuy gracias también Humberto Silva nosotros les decimos buenísimos días Yaracuy y hasta este momento les presentamos contacto con Julio León el espacio radial que se conecta con la gestión de la revolución bolivariana contacto con Julio León la conexión semanal gobierno poder popular nuestro pueblo está en contacto con Julio León Radio TV Digital Mágica la voz poder de las comunidades en nombre al sistema matriz de Valle Radio TV Digital Mágica la voz poder de las comunidades que no 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 vamos